Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como tú, usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña la concejal de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento del Ayuntamiento de Almería, Lorena Nieto. Lorena, muy buenas noches. Buenas noches Rafa. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros, más que todo porque dentro de 48 horas vamos a disfrutar todos los almerienses de una nueva noche en negro y en la jornada de ayer ya se ha puesto en marcha ese dispositivo especial, reunión con la alcaldesa de Almería, con el propio subdelegado del gobierno, pues para dejarlo todo pendiente del apoyo que vamos a tener de las cuerpos y fuerzas de seguridad. Sí, efectivamente, ya estuvimos en la Junta Local de Seguridad, que presidió la alcaldesa y ahí el dispositivo que se dejó claro que se va a llevar a cabo es que va a haber más de 100 efectivos de policía local, policía nacional, bomberos, protección civil, aparte dentro de la propia organización de la noche en negro llevaremos cortes de calle para que esté todo totalmente controlado y pase, transcurra la noche con la mayor de las normalidades. Hablando un poco de ese dispositivo especial, has comentado el tema de que va a haber muchas calles que se van a cortar y a partir de cierta hora, creo que desde el paseo de Almería ya lo que es la puerta de Purchena, desde primera hora de la mañana del día 31 ya va a estar cortado. Sí, a partir de las 9 de la mañana lo vamos a cortar por fases para no entorpecer mucho a la ciudadanía, aunque sabemos que es una noche que va a causar cierta alteración en el tráfico. A las 9 de la mañana se cortará o bispor verá desde a la altura de la calle San Leonardo hasta el paseo, hasta Navarro Rodrigo, se desviará el tráfico por Navarro Rodrigo y a partir de las 3 de la tarde se cortará desde Navarro Rodrigo hasta General Tamayo. Y luego el tráfico a las 2 de la mañana volverá a abrirse por Navarro Rodrigo para que pueda discurrir por el paseo para abajo. Y ahora sí, después de ese dispositivo especial que se pone en marcha por parte del Ayuntamiento de Almería, también en este caso con la colaboración del subdelegado del gobierno con los cuerpos y fuerzas de seguridad, medio centenar de actividades son las que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Almería un año más. ¿Con qué objetivo, Lorena? El objetivo prioritario es dinamizar el comercio, dinamizar la hostelería, que la gente salga a la calle, que vea el comercio que tenemos, que puedan interactuar con nuestros comerciantes y ve la gran variedad de comercio tradicional que tenemos. ¿Habéis consensuado con los propios comerciantes todo el trabajo, labor, las actividades que vais a llevar a cabo? Todo se consensúa con las asociaciones tanto de comerciantes como de hosteleros, siempre. Todo se hace de manera consensuada, además las actividades van puestas de manera estratégica en las zonas de mayor alto nivel de comercio que tenemos. ¿Y de qué vamos a disfrutar y cómo vamos a disfrutar los almerienses? ¿Desde qué hora hasta qué hora? A las 5 de la tarde comienzan las actividades en la escalinata de la Isma. De la Isma. En Reyes Católicos contaremos con las actividades de neuroeducamos, que están también adaptadas a niños con necesidades especiales y con serendipia. Ahí comenzarán a las 6 de la tarde. El resto de las actividades comenzarán a las 6 y media y contaremos también con talleres de acrobacias, contaremos con talleres de pintacara, contaremos con talleres de tatuajes, talleres de tecnológicos. Habrá dos fotocalls. Uno de ellos será interactuando con el público. Este año tenemos como novedad que, aparte del pasaje del terror del Apolo para adultos y el pasaje del terror que ya el año pasado pusimos en el Paseo de Almería, en el número 7, este año contamos con un pasaje del terror más infantil, que son los que más afluencia suelen tener, en el Paseo de Almería y será al aire libre, no será en un local. Estará acotado, estará todo preparado, pero será en el paseo. En el propio paseo. Para que los niños puedan disfrutar y las colas no se hagan tan extensas. En las actividades en la calle, como siempre, hay un concierto, que es el que hace como final de fiesta, gran traca final. Este año, ¿quién ha sido el grupo elegido y por qué habéis elegido este grupo? Este año es Dorian. Dorian. Ha sido elegido porque, aparte de atraer mucho público y ser una reivindicación que existe entre ese sector musical, aparte son un grupo que empatizan mucho con Almería, le gusta Almería y entonces siempre nos gusta atraer a la gente que nos quiere. ¿Alguna actividad en la Puerta de Purchena, además, que pueda sorprender a los almerienses? En la Puerta de Purchena, en principio, va a ser eso. El concierto. Luego, a las 9 y cuarto tenemos un pasacalle, que sí va a sorprender porque no es el típico pasacalle al que estamos un poco más acostumbrados. Hemos querido innovar también un poco ahí, ir acompañado de una batucada y hará el recorrido desde la Polo, Obispo Verá, bajando por el paseo, subirá por Navarro Rodrigo y volverá a la Polo, a las 10 y cuarto, para de esa manera dar pie al concierto de Dorian. Distinto a enclaves del centro de Almería. Plaza Pablo Cazar, San Pedro, cuéntanos un poco. Plaza del Educador, tenemos un fotocall con un pintacara, en la Plaza del Tomatito tenemos un taller de tela y acrobacia, en Plaza de Aguilar de Campó tenemos otro taller de tela y acrobacia. Luego, en Pablo Cazar tenemos dos actividades, una acrobática y otra musical. A lo largo de todo el paseo hay actividades, incluyendo también las actividades de taller de reciclaje que habitualmente ponemos para concienciar un poco a los más pequeños de que se puede utilizar lo ya utilizado para seguir sacándole partido. En la Plaza San Pedro tenemos un cuentacuentos y en el Museo de la Guitarra habrá un concierto de bandas sonoras terroríficas, infantil y luego habrá otro para adultos, aparte de que tenemos todos nuestros museos abiertos gratuitamente y tenemos que aprovechar esa ocasión para visitarlo. Y me imagino que toda la gente que vaya al centro de la capital disfrazado, porque esto es el objetivo fundamental que se busque también, que la gente también vaya un poco en colación de lo que se está cerrando. Claro, la mayoría de los pequeños se disfrazan. Es una noche en la que ellos disfrutan, en la que ellos van a estar interactuando. También va a haber gente disfrazada por la calle de la organización interactuando con ellos. Entonces es una noche de disfrute para ellos. Sinceramente, los comerciantes saben que esta noche es para ellos también por el tema de lo que pueden llevar a cabo, pero tiene que haber descuentos para que la ciudadanía también se acerque un poco, ¿no? Notamos que cada vez más comercios se suman a esas iniciativas. Hemos recibido muchísimas solicitudes por registro y a través de las asociaciones de comerciantes de hostelería para poner actividades propias ellos, como sacar su mercancía a la puerta, poner DJ, amenizar las veladas para atraer a la gente. Y justamente ayer se lanzó una campaña junto con la Cámara de Comercio que es Decora tu escaparate. Y tendrá unos premios económicos al comercio que decora su escaparate. El jurado es todo organizado por la Cámara de Comercio con colaboración con el Ayuntamiento. Habrá un jurado que disigne cuál es el ganador. Y no solo el centro de la capital almeriense, sino también son muchos barrios de la ciudad de Almería, las asociaciones de vecinos, que también llevan a cabo distintas actividades y que también han sido incluidas en todas las actividades que lleva a cabo el Ayuntamiento. Efectivamente. Para nosotros todos los barrios son igual de importantes que la capital. Entonces nosotros hemos creado una programación adjunta de los barrios. Tenemos barrios que realizan actividades muy, muy importantes. El barrio de Ciudad Jardín, con su decoración de las puertas. Tenemos la Cañada, que tiene incluso su concierto de La Huella. Cabo de Gata hizo el sábado pasado un taller infantil de hostelería. Tenemos Zapillo, que lo hace el próximo mañana, miércoles. Y tenemos muchas actividades en los barrios y es tan importante como las de la capital. Además, otro año más, un año más, Sabores de Almería y también el MUREC, este año como museo, también en transformar parte de las actividades que llevan a cabo. Así es. Contamos un año más con la colaboración tanto de la Junta de Andalucía, por parte de la Delegación de Comercio, como con la Diputación, con Sabores de Almería, que este año contaremos con siete stands que estarán posicionados en el Paseo de Almería. Y las actividades de los distintos museos, que toca en este caso la zona céntrica, hablamos del refugio, hablamos del museo de la guitarra, etcétera, etcétera, que esos también van a tener dinamización. Claro, y el yacimiento arqueológico desde mañana empezará a tener una jornada, una charla, también el día 31 tendrá la suya. Hemos hecho que la noche en negro no solo sea ocio, sino también sea cultura. Estoy leyendo aquí porque estoy viendo la nota de la cantidad de actividades que hay. La noche con la cámara 360 grados, ¿eso dónde se va a poder? ¿Para que la ciudadanía también pueda disfrutar? En el Paseo de Almería, en vez de ser la plataforma habitual a la que estamos acostumbrados que da vuelta, todas nuestras actividades son accesibles, todas están a pie de calle y entonces al tenerlo, es una cámara que da alrededor de la persona vuelta, no en la plataforma alrededor, para que todo el mundo pueda crear su vídeo terrorífico. El concierto de Dorian también tendrá un acceso prioritario para personas con movilidad reducida. Concierto de Dorian que comenzará a las 10 y media de la noche y ese será el plato fuerte final de esta noche en negro. Para culminar la noche en negro. Y como hemos comenzado, el objetivo fundamental es que los comercios puedan animarse un poco. Dinamizar un poco. Dinamizar un poco. Eso en cuanto al tema de la noche en negro, con el dispositivo especial puesto en marcha también por el Ayuntamiento de Almería, con la subelección del gobierno. Tratemos otro asunto, Lorena, ahora que tengo la oportunidad de entrevistarte, porque claro, tengo la oportunidad también de entrevistar a toda la oposición y siempre van, bueno, pues en temas importantes, temas que también te afectan a tu área. Por ejemplo, el tema del mercado de Los Ángeles. Ya ayer tuve la oportunidad de tener a la portavoz, a Sacra Sánchez, que nos comentó la situación en la que se encuentra, porque salió a concurso, pero se ha quedado desierto como responsable de los mercados. Claro, ¿qué va a pasar con ese mercado? ¿Cuándo se va a poder rehabilitar? Porque claro, escuchando al Partido Socialista parece que hay una dejación de funciones por parte del Ayuntamiento de Almería, que no hace su trabajo, que hay comerciantes que están criticando cuando hablas con Sacra y dicen, no, no, es que nosotros somos los que nos reunimos con ellos. Y yo no he visto ningún tipo de quejas. Haznos luz. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues mira, justamente esta mañana he tenido una reunión con la concejal del Partido Socialista, Lidia Compadre, y le ha solventado alguna serie de dudas que ella tenía, entre ellas el Mercado de los Ángeles. El Mercado de los Ángeles la obra se va a hacer sí o sí, es decir, se ha quedado desierto, pero vamos a volver a sacarlo, como aclaró anoche mi compañera Sacramento. Se va a volver a sacar y este viernes pasado estuvimos reunidos con los comerciantes, por segunda vez hay un consenso, hay unanimidad en que el mercado necesita una renovación, a pesar de que no hace tantos años se hizo una inversión, pero bueno, la estructura y las necesidades van cambiando. Y se va a hacer esa renovación sí o sí en consenso con los comerciantes, como siempre, porque nosotros sí hablamos con ellos. Claro, lo digo porque cuando llegan aquí que sí tienen que poner su propia luz, que no tienen luz, que están desasistidos, que no tienen electricidad, el aire acondicionado tal, las puertas, etcétera, etcétera, de toda la cantidad de historias que ponen encima de la mesa. ¿Todo eso es verdad? Se funden bombillas como se funden en cada una de nuestras casas. Lo único que pasa en el Mercado de los Ángeles es que la línea va en línea, nunca mejor dicho, entonces se funde uno y se funden todos. No hay ningún problema. Si va y se cambia la bombilla y se soluciona el problema. A problemas solucionan todos los problemas soberanes, son una bombilla. ¿Cuándo más o menos se puede poner encima de la mesa que se pueden llevar a cabo esas obras? Sabiendo que tiene que haber un concurso, que tiene que presentar, ¿más o menos tiene una fecha prevista de cuándo podrán iniciarse esas obras? Para mediados de enero. Para mediados de enero. Porque previamente tampoco tiene mucho sentido que comencemos las obras porque para ellos la campaña de Navidad es una campaña muy potente y para nosotros la prioridad son los comerciantes. Claro. Y ellos tienen que trabajar en esa época. ¿Y os consta que a la hora del concurso se presentarán a empresas que ya habían dicho incluso que estaban a favor de poder llevar a cabo esa obra, pero finalmente...? Pues no se han presentado, pero lo volveremos a sacar y estamos seguros de que se van a presentar algunas empresas. Pues a mediados del próximo mes de enero, que es cuando comenzarán ya esas obras, ya habrá una empresa que se encargue de esos trabajos. Consenso absoluto con los comerciantes. Mercado de Los Ángeles, vamos a hablar de la Plaza Pavia. ¿Cómo se encuentra el de la Plaza Pavia a día de hoy? El de la Plaza Pavia ya se va a empezar en un corto periodo de tiempo, se comenzará con el entoldado que se les prometió a través de la subvención de fondo europeo, al igual que se ha comenzado con la obra del entorno del mercado de Cabo de Gata, y a partir de ahí, como nos comprometimos con los comerciantes, se hará una pequeña rehabilitación de todas las barracas y del entorno, para que coja realmente su auge. El del mercado central, no hay ningún tipo de problema, tipo por barracas que se quedan en algunos barrios que de los mercados se quedan fuera... El mercado central pues tiene su... las deficiencias que suele tener, la avería que suele tener un mercado, nada trascendental, nada del otro mundo, y el mercado central funciona con total menos normalidad, y cada día más. Con más auge, ¿no? Sí, estamos viendo últimamente los show cookies que está habiendo con todo el mundo en la presentación hace unos días, que te veíamos también con ese intercambio cartagena con con Almería, también espectacular como el centro, la gente acude. Dejamos mercado, vamos a mercadillos. También críticas por el Partido Socialista, que si no se limpia, que si no se multa, que si no hay bolsas, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, hay un montón de deficiencias. ¿Son ciertas esas deficiencias? No. Se limpia. Cada comerciante tiene un contenedor amarillo para que deposite su plástico. Hay una bandeja de residuo orgánico para que fruta y verdura dejen su residuo ahí, no tengan que dejarlo en el suelo. Hemos notado un aumento de reciclaje increíble. Los mercados ya no se quedan como se quedaban en su momento. Los mercadillos funcionan. Los mercadillos ahora estamos trabajando en sacar la licitación de los puestos que se han quedado vacíos tras la renovación. Esto va por partes, tiene un cronograma y hay que seguir una ordenanza municipal, que sería interesante que a lo mejor se la leyeran. En cuanto al tema de las sanciones, porque dicen que no se limpia, ¿se están poniendo sanciones, se está poniendo encima de la mesa de salud? Se están poniendo sanciones, pero también se dan toques de atención, se apercibe, porque son personas, son puestos de trabajo, son familias que comen de ahí. No podemos ir a golpe de sanción. Tienes que hacer un ejercicio porque vas a sancionar y ¿qué vas a conseguir? No, mira, tienes que reciclar, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Si ya lo ha advertido tres veces, procedemos a la sanción, pero primero hay que hacer un ejercicio de enseñar. Y tras eso, pues ya se sanciona o no se sanciona. Las bolsas de basura, hoy día el 90% de las bolsas de basura que ya se utilizan en el mercado son reciclables. Y el final que queda siempre, por la situación que se ve en la zona anexa, todas las bolsas, ¿eso ya es historia? Sigue ocurriendo en épocas de viento, pero el viento no podemos controlarlo en Almería, ni nosotros ni los comerciantes de los mercadillos. Pero para eso mi compañero Antonio está trabajando en una nueva licitación de limpieza en la cual nos ha pedido a cada área del ayuntamiento sugerencias. Y desde el área de comercio se le han hecho las sugerencias para mejorar ese estado. Y todas estas sugerencias que pone encima de la mesa tu área, consensuadas con los propios vendedores ambulantes. Por supuesto, yo hablo todos los días con la Federación de Venta Ambulante. Anoche mismo, tras la probabilidad de alta lluvia, hablé con ellos a las 11 de la noche y llegamos al acuerdo de que si las previsiones meteorológicas no eran las más óptimas, hoy no se montaría el mercado. Entonces, por lo cual, hay una comunicación muy intensa entre todas las partes. ¿Sigue teniendo todavía en mente el ayuntamiento unificarlos todos, que vayan todos de la misma forma? Sí. Además, eso es un trabajo que se está hablando con la Junta de Andalucía, con los ayuntamientos de otros municipios y hoy en concreto con Diputación. Para que todos, no solo del municipio de Almería, sino de todos los municipios, vayan en la misma sintonía y tengamos unos mercados como nos merecemos. En cuanto a los mercados, aparte del mercadillo que es el de Estadio de los Juegos del Mediterráneo, sino el del Alquián, por ejemplo, todos esos también cumpliendo sus normas, su normativa, su ordenanza, no hay... Sí, todos. Hay algunos que están en unas situaciones ubicadas que son más desfavorables en cuanto al viento, pero es que el viento no lo controla nadie. Más asuntos del Partido Socialista. En este caso ya hablamos de empleo, hablamos de subvenciones, de ayudas. Nota fechada el 18 de octubre, Partido Socialista. El ayuntamiento renuncia en un año a 2,8 millones de euros destinados a parados de la capital. No concurre a dos convocatorias de la Junta que podrían haber sacado del paro, según el Partido Socialista, a 300 personas desempleadas. ¿Esto es verdad o es mentira? No es verdad. No se han echado esas subvenciones porque hay tres informes desfavorables de diferentes áreas de este ayuntamiento, de técnico y jurídico, que son los que ven la viabilidad o no la viabilidad. No es la concejal que se levanta por la mañana y dice, hoy no me apetece solicitar esto. No. El ayuntamiento siempre va a mirar por los parados, por dar una formación, por dar unos puestos de trabajo estables y de calidad. No parchear. Nosotros buscamos una estabilidad, una formación, una creación de empleo real. No maquillar como hacemos con los fijos discontinuos, por ejemplo. Todas estas deficiencias que existen, claro, el Partido Socialista sale directamente porque, claro, no se reúne tampoco con la concejal. Bueno, hoy ha sido la primera vez que, después de mucho tiempo, ha aparecido por el área la concejal y seguro que habrá pedido informes negativos y el ayuntamiento no tiene, el área no tiene ningún problema en dárselo, ¿no? Ninguno. De hecho, ha estado reunida conmigo y con las jefas de servicio, no solo conmigo, que no es lo que yo le diga, que es lo que le está diciendo la jurídica del área. Y ha entendido el porqué y ha sido una reunión muy cordial. O sea que, antes de llevar a cabo a lo mejor cualquier tipo de iniciativa, lo importante sería preguntar, ¿no? No estaría mal. Por lo menos un poco para saber si estamos diciendo... El porqué de todo. El ayuntamiento ha solicitado muchos planes de empleo y todo ello lo estudia ahora mismo. Ha salido el Te Integra y tanto el área de personal, que es quien tiene que realizar los contratos, como el área de empleo están en comunicación valorando la viabilidad, la cuantía que se pide, todo. No es, venga, han salido, vamos a esto, ¿no? Hicimos hace mayo, acabaron los talleres de empleo que no se ponían en marcha desde 2015. Han sido un éxito, han sido un trabajo muy laborioso y después conlleva una justificación. Una justificación que es muy complicada porque es una serie de documentos que tienes que juntarlo todo de manera correcta, informes de intervención, informes de contabilidad, ¿no? Sí, se ha hecho todo perfecto. Lleva un trabajo. O sea que el ayuntamiento de la María, como tú bien has dicho, la concejal no se levanta por la mañana y dice a esta no porque no me interesa, son 2,3 millones, pues bueno, pues no, dejo porque voy a sobrar. Efectivamente, no es así. No es así. Nosotros nos priorizamos en un trabajo de calidad, un trabajo estable y una formación adecuada para quien no las tiene y pueda salir al mercado laboral. Eso es la Junta de Andalucía. Gobierno central, con el POEF, también críticas de la propia concejal Lidia Compará y el Partido Socialista. ¿Qué explicación se le da al tema del POEF? Pues el POEF, el gobierno central nos debe 4 millones de euros, aún teniendo todas las verificaciones, todas las justificaciones aprobadas, a falta de que ingresen el dinero. Eso de que había una denuncia, no. El POEF lleva todo justificado y todo aprobado desde hace más de 3 meses y aún no nos han hecho el reintegro de lo que nos deben. Un dinero que tuvo que adelantar el ayuntamiento 10 millones de euros. Por lo cual no es que estemos todavía con que ellos no nos lo han pagado, nosotros no nos lo hemos adelantado. Adelantamos 10 millones de euros. Pero es que para más INRI hemos solicitado otro plan de empleo que se llama EFESON, con una cuantía de 3 millones de euros que tendría que adelantar el ayuntamiento, más una aportación de capital de más de 500.000 euros que nos han dejado en reserva. No nos la ha concedido el Ministerio de España. El gobierno de España no nos ha concedido a Almería esa subvención. Por lo cual no es que el ayuntamiento de Almería no lo solicite, es que no nos la han concedido. Una subvención que da formación, da certificado de profesionalidad que es muy importante para que la gente salga al mercado laboral. Y no han dejado fuera. Ante esta situación, todo esto me imagino que se lo habrás contado a la propia concejal en la reunión que habéis tenido esta mañana, decirle, oye, a la hora de criticarnos, critica con argumentos. Yo le doy argumentos, no le digo no me critica, no me deja de criticar. Yo le digo, no se ha solicitado por esto, los mercadillos están en esta situación, porque como desde mi área se trabaja, desde mi área y desde las de todas del ayuntamiento, se trabaja con la mayor transparencia y cumpliendo la ley paso a paso, este artículo dice que hay que hacer esto, esto, esto y esto. Este artículo de la ordenanza de mercadillos dice esto, esto y esto, y es los pasos que estamos siguiendo. Y si luego hay un informe negativo que te dicen que no se puede llevar a cabo, pues no se puede llevar a cabo. Efectivamente. Yo no puedo contradecir un informe negativo de personal, no puedo contradecir un informe negativo del técnico de empleo, y no puedo decir que no a un informe negativo de la empresa encargada de las subvenciones. Si todo es negativo, ¿qué hago? Pues eso en cuanto al tema del PUEFE. Para finalizar, esta mañana, comparecencia con tu compañera, Rueda de Prensa, fascinada, bueno, el título me ha dejado a mí también fascinado, Fascinadas, primer Neurolab para emprendedores de la vida que quiere. Cuéntanos un poco eso en qué consiste. Son unas jornadas que van a tener lugar el 4 de noviembre en el Teatro Apolo, desde las 9 de la mañana hasta las 1 y media, y son unas jornadas muy interesantes, porque el emprendimiento, las jornadas de emprendimiento normalmente están enfocadas a cómo emprender tu empresa, cómo enfocar en tu negocio, y estas en concreto están en cómo me voy a sentir yo, cómo me siento yo ante una situación en la que mi empresa esté flaqueando, esté pasando un momento complicado, y es muy interesante la manera en la que te enseñan a desenvolverte, y es muy importante también eso, no solamente la parte de cómo enfocar tu negocio, cómo darle publicidad, cómo hacerlo visible, sino el cómo estoy yo para poder seguir con mi negocio. Pero aquí en Almería, si tenemos que darnos de golpe en el pecho, es porque emprendedora y emprendimiento hay muchísimo, ¿no? El 20% del emprendimiento en Andalucía corresponde a Almería, según el RETA, que llevamos sin actualizarlo, el Ministerio iba sin actualizarlo desde 2023, pero según esos datos, somos el 20% de la creación de autónomos en Andalucía. Si lo hubieran actualizado, estoy segura de que el porcentaje sería muchísimo más alto. Por lo menos, Nieto, concejal de empleo, comercio, juventud y emprendimiento, las cosas se pueden decir mucho más altas, pero no más claras. Muchísimas gracias por tu presente con nosotros en la entrevista, sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa, en cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias a ti, muy buenas noches. Por nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche, aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que los que desearles, que pasen una fina noche. ¡Suscríbete al canal!